Te ves divina, ya estamos en medio, te ves perfect baby, te ves perfect, igualito en estos lives siempre hay un poquito de delay, la gente tiene que entender, son dos internets, son dos países diferentes, una cosa, estás guapé, estoy demasiado contenta que lo logramos, ¿cómo estás Mari? Gracias Dani, sí, súper contenta que por fin podamos compartir, yo sé que la gente estaba ansiosa, a mí me escribían todos los días, mira, ¿cuándo vas a hacer un live con Dani? Y yo, bueno, sí, ya pronto, pronto. Bueno, demasiado emocionada, aparte que sí, bueno, he conversado con otras chicas de Latinoamérica, pero obvio uno siempre tiene un subcorazoncito, la sangre llama bebé, la sangre llama, pero bueno, ha sido muy chévere porque creo que cada vez, mientras más las conozco, más difícil es la cuestión, más te enamoras, todos son especiales, tienes un grupo muy especial de muchachas que yo creo que sea como sea el resultado, vas a ser grandes amistades, bueno, todavía sin saber cómo va a ser la dinámica de ustedes de vivir ahí en el hotel, ¿les han dicho algo más sobre eso, Mari? ¿o no les han dicho nada de cómo va a ser el guaguancó cuando estén aquí en Miami? No, todavía seguimos sin saber nada, o sea, no hay muchos detalles, tú sabes que la gente en redes sociales se entera primero que nosotros incluso de los detalles, entonces probablemente en los próximos días tengamos como más información acerca de cómo va a ser la cosa. Y tienes, hay unas pelusas volando en mi casa, entonces si me ves haciendo así, no es un encantamiento, son unas pelusas, no sé, pero mire, ¿cómo te estás preparando? ¿Estás ansiosa? ¿No estás ansiosa? ¿Estás nerviosa? Sé que tienen el chat este de WhatsApp, pero es como conversaciones bastante como por encimita, ¿has tenido la oportunidad de intercambiar un poquito más con alguna de tus compañeras? Sí, yo siento que ya mi proceso de preparación como que está en su punto de terminar, ya yo siento que estoy más que lista, yo estoy relajada, yo me disfruto como que todas las actividades, las entrevistas, nunca me he sentido nerviosa, no sé si en el momento que llegue empiezo como a sentir un poquito de depresión, pero yo dije que desde que pisara el hotel iba a estar relajada porque yo creo que uno al final obviamente se quiere ganar, pero hay que disfrutar el proceso, porque no sabemos qué puede pasar, entonces hay que tener como recuerdos bonitos de todo el proceso. Y con las chicas, sí, por ese grupo, pues siempre estamos pendientes, alguna está enfermita, alguna tiene problemas con la visa, por ahí hemos estado pendientes de todos esos detalles. Hoy justamente estuve conversando en la mañana con Lola de Uruguay y no sé, sentí una conexión muy especial con ella y nunca había hablado con ella, pero me escribió, entonces decidí como conversar un ratico y me parece una chica súper linda, súper interesante, entonces bueno, ya estoy ansiosa por conocerlas a todas. ¡Qué chévere! ¿Cuándo vienes, Mari? Mira, debo estar llegando entre los primeros días de la primera semana de mayo, no tengo confirmado todavía el día exacto, pero sí es la primera semana, así que igual vamos a estar avisando para que estemos ahí en sintonía. Y vienes sola, Mari, bueno, obviamente tu organización, las mujeres bellas, tu organización te acompañan, o sea, ¿quiénes vienen? O sea, ¿tu comité ejecutivo viene en pleno o no? Sí, sí, ellas van a estar conmigo acompañándome, gracias a Dios, mi familia, si Dios quiere también va a estar viajando, no sé si el mismo día que yo, pero va a estar viajando también, entonces vamos a estar allá todos como conectados. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere! Porque sí sé que hay varias chicas que como que están teniendo dificultades en que venga su familia acá a apoyarlos. ¿Vas a igual tener que dar un vueltón? O sea, ¿vas a tener que hacer cuarentena en otro país para poder entrar a Estados Unidos por todo el tema de la pandemia? ¿O eso ya está resuelto y no es tanta vuelta? No, eso está un poquito más ligero, sí sé que tengo que hacer escala en otro país, pero la entrada sí es directa, no tengo que quedarme haciendo cuarentena. ¡Qué chévere, Mari, ya va! Porque una de las cosas más divertidas de ser mi hija es aprenderte a maquillar, a vestirte, a la costa, no sé qué, pero las maletas que te vas a traer, así sea que sea una semana, en estos días se ha vuelto demasiado viral, que todas las muchachas dicen, no, traigo 200 outfits. Yo no sé, o sea, no te dan las horas de la vida para ponerte 200 cosas, pero bueno, tú estás en ese state of mind, también estás pensando en la cantidad de ropa, ya tienes, empezaste a hacer maletas, empezaste a armar looks, o todavía eso más rela, más los últimos días cercanos a tu viaje. No, sí, el tema de los looks, obviamente sí hay que irlos definiendo porque no podemos dar las cosas para última hora, pero, o sea, tampoco esa cantidad excesiva de outfits. Yo había dicho que me encantaría poder compartir la habitación con alguna chica de otra cultura, pero me da como miedo porque entonces, no sé, no iremos a entrar en la habitación. Exacto, ahogada maleta y ropa. Bueno, también el punto, lo positivo sería que te puede prestar ropa en caso tal, ay, mira, esto me parece cuchí, se lo prestas, que eso sí pasa mucho entre mis cosas. Sí, podría ser, yo creo que esa podría ser la ventaja. ¿Y quién te está apoyando en todo este proceso, por lo menos en cuanto a ropa? Porque sí sé que, bueno, por toda la situación Venezuela y los diseñadores y que quizás hay ciertas dificultades para conseguir esto, tienes diseñadores que te están ya haciendo cosas específicas para las actividades más importantes, entrevistas con el jurado, quizás alguna cena que ya se las hayan mandado en todo el horario, en todo el schedule. Mira, tú sabes que aquí en Venezuela, pase lo que pase, la gente siempre quiere estar con el Miss Venezuela y siempre quiere colaborar. Y gracias a Dios yo tengo una cantidad, una lista de diseñadores que quieren apoyar y yo también quiero apoyarlos a ellos porque sé que, por más que sea, yo soy como una ventana para que su trabajo se vea. Entonces, para lo que son outfits del día a día, todo lo que es trajes de gala, trajes de lo que sea, tengo una lista de diseñadores que gracias a Dios me está apoyando. Sé que si me están viendo, gracias, porque a pesar de todo están trabajando en tiempo récord para que si no están aquí en Caracas puedan mandarlos y que lleguen a tiempo. O sea, es toda una logística que a veces la gente no ve lo que hay detrás de esa logística, pero sí es bastante rudor en estos tiempos, pero gracias a Dios sí tengo apoyo de muchos diseñadores y eso me tiene muy contenta. Estoy ansiosa ya por ver las propuestas y ver cuáles son todas esas sorpresas que me voy a llevar a Florida. Yo sé que es muy complicado y no me puedes adelantar mucho, pero por lo menos el tema del vestido, ya si tienes a tu diseñador, ya has hecho algo, vas a develar algo, metiste cuchara en el tema del diseño, en el color, si quieres un vestido más estructurado, más flowy. No nos den mucho detalle, pero danos una cosita así para uno emocionarse. Yo sabía que me ibas a preguntar. Yo también te voy a hacer una pregunta con respecto al vestido, pero sí tengo que decirte que para mí lo más importante del vestido es que me va a sentir cómoda. Eso para mí es como el detalle más importante. No importa la forma, solo que me sienta cómoda. Pero estoy apostando, ya lo he dicho varias veces, que quiero un color así como diferente, no sé. Y sí, esta semana precisamente voy a estar por allí mirando ya todas las propuestas ya listas, presentes en físico, probándomelas. Entonces, eso me tiene muy contenta porque es como cuando uno, no sé, yo no me he casado después, pero me hice mi fiesta de 15 años y era como el momento emocionante de probarse el vestido. Entonces, estoy así como nerviosa, como que, no sé. Ansiedad, ansiedad, que va a ser bello y perfecto. Tú que siempre estás haciendo los reviews de los vestidos, de los premios, ¿qué opción así o qué sugerencia me ves, me darías en cuanto a cómo me ves? Tú estás loca, estás divina. Igualito tú debes saber ya qué colores te quedan espectaculares, pero sí creo que en el escenario, y esto lo saben las hacedoras y hacedores de mises, mucho más que yo, que necesitas algo show, bebé. Porque usted es bello y toda mujer estatuesca y no sé qué, pero al final somos un puntico en un escenario. Pero yo estoy segura que estás mucho mejor asesorada de cualquier cosa que te puedo decir yo. Puedes ver lo que se está utilizando ahora en las alfombras rojas, pero no es lo mismo. Y tú lo sabes, pues los vestidos de concursos de belleza son bastante diferentes. Pero, mi amor, con esa te blanca, búsquese una cosa que haga contraste con esa piel, una cosa, ser rubio. Usted sabe, usted sabe hacer su cosa, pero bueno, yo siempre aquí a la orden, y sea lo que sea, como dices tú, las mises, las mujeres, son las que hacen el vestido. Sí creo que un vestido puede perjudicarte, pero siempre creo que tú haces el vestido, ¿no? En eso estoy de acuerdo, y también acuérdate que nosotros somos bebé de Venezuela, o sea, casi que al final, entonces siempre tiene que hacer algo que impacte y que la gente te recuerde. Sí, tienes miedito con el peso de la banda, Mari, o sea, porque sí creo que tiene unas cosas muy beneficiosas, pero en estos días no recuerdo con quién lo hablaba, creo que fue con Miss México, que yo respiré profundo cuando quedé en el top. Yo dije, ay, ya, que entre las 20, ya, no me importa si no hago nada, pero sí sentía como una presión en ese momento, y gracias a Dios quedé, ¿no? Bueno, también si uno no queda, no pasa nada, no, uno sobrevive y sigue con la vida. Pero el tema peso de banda y la presión, porque tú tienes una fanática, bueno, los concursos de belleza en Venezuela sabemos qué es lo que son. Yo sé que vas súper tranquila, pero ¿cómo haces las pases con eso? Porque al final sigue siendo un ruido ahí, una radio haciendo interferencia. Sí, definitivamente. Yo nunca lo he visto así como que peso de banda como tal, pero sí siento que es una gran responsabilidad, porque claramente Venezuela siempre quiere destacar, y la fanaticada venezolana quiere que su reina destaque. Entonces, sí es una responsabilidad bastante grande, pero, como te digo, yo siento que cuando uno trabaja con el corazón y cuando uno hace las cosas bien y cuando uno se esfuerza, siempre ve frutos. Entonces, yo por eso es que te digo que me siento tranquila, porque sé todo lo que he trabajado y sé todo lo que... Y sé que en ese momento, o sea, son 10 días en los que voy a hacer todo lo que sea y voy a dar lo mejor de mí, para que esos 10 días sean mágicos, independientemente del resultado. Y eso la gente lo va a notar, eso se va a notar. Entonces, yo creo que eso va a ser como la clave para la clasificación. Mi amor, que sea una experiencia única y que tu conciencia esté tranquila, que hiciste todo lo que estaba en tus manos para lograr el mejor resultado. Y lo que sea que esté escrito para ti, que sea. Nosotros aquí te vamos a apoyar no matter what. O sea, no pasa nada. Y saliendo de allí, bueno, si se puede o si no se puede, o te llevamos la hamburguesa o te llevamos a comernos la hamburguesa. Ha sido muy complicado todo el tema de la preparación. ¿Cómo estás con la dieta, con el ejercicio? ¿Qué clases estás fajándote más ahora? Sé que el inglés, te sientes cómoda con él, pero bueno, me imagino que no es nuestro idioma, nuestro primer idioma y que obviamente debes estarle dando duro ahí. Yo me siento bastante cómoda con el inglés porque yo lo hablo desde muy chiquita. O sea, yo empecé a estudiar inglés desde muy chiquita. No es como que empecé a estudiar ahorita por el mes de Venezuela. Y realmente me siento bastante cómoda. De hecho, yo tengo pensado hablar inglés durante toda la competencia y espero que todo fluya y que todo sea así. Con el tema del ejercicio, sí realmente he estado súper enfocada. A mí me encanta hacer ejercicio. O sea, yo soy de las que no estoy haciendo ejercicio tres días sin hacer ejercicio y siento que ya me siento mal. Entonces, es como que no lo abandono. Independientemente de que vaya a concursar o no. Ya ahorita estoy como en la fase preliminar de comiendo, entonces estoy así como tú sabes. Apretando. Y como buena repostera y fanática de los dulces, me cuesta, me cuesta. Debo admitir que me cuesta, pero es un compromiso, es algo que se vive una vez, así que hay que ponerle con todo. Hay que hacerlo. Ay, sí. Sí, pero no te compadezco nada. En mi año, en mi Venezuela, había unas muchachas locas que comían, habían días que comían solo piña todo el día, tenía esa boca seca y toda chupada, porque sabes que la piña es como Asia. No, no, no. No, pero bueno, y también hoy en día existen tantas opciones, mucha más información que yo creo que puedes comer un poco saludable y más variadito. Ese pollo a la plancha con esa lechuga dan ganas de llorar, pero bueno, apretando las tuercas hacia el final para estar, como tú dijiste hace un ratito, lo mejor posible, dar todo lo posible para que sea la mejor experiencia. Traje típico, si has pensado en llevar todo, sé que este año es opcional, pero con quien he hablado, todas están llevando. Bueno, yo no sé si sea opcional. Yo obviamente lo voy a llevar, porque si no, yo creo que mis fanáticos venezolanos morirían si yo digo que no voy a llevar un traje típico. Pero, de hecho, en la agenda, en la agenda que salió publicada, sale que hay un show de National Custom. Y sí, voy a llevar el traje típico. De hecho, también esta semana ya estaría probando mi traje típico. Yo sé que todos quieren que uno diga que... No, 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 sorpresa. A mí me escriben todos los días. No, no, no. A mí me escriben todos los días. Mari, ¿cuándo nos vas a mostrar el vestido, el traje típico? Casi que, no sé, la marca maquillaje que vas a usar, el color del brasier que vas a usar, y yo así como... Ay, pero todo el mundo quiere todo. Eso siempre ha sido un misterio, porque eso es algo que al final hace que sea sorpresa. Y respeto que hay países que sí los han publicado. El de Sudáfrica me pareció una maravilla. O sea, el nivel de creatividad me parece increíble, aparte de que tiene una historia muy bella. Y bueno, yo debo admitir que a mí me encanta Sudáfrica. La candidata a Sudáfrica es bellísima y tiene una historia con la que conecto mucho con ella, porque también es emprendedora. Entonces, es como que mira cómo en Sudáfrica y en Venezuela también está la movida del emprendimiento. Entonces, es muy chévere. Bueno, sí. Pero de verdad que no, yo quiero que siga siendo sorpresa. Yo quiero que siga siendo sorpresa. Y yo te lo apoyo 100%, pero me gusta que por lo menos si ya dijiste que sí, si hay traje típico y que te vamos a poder esperar en esa salida. Me han dicho que era opcional, porque como me imagino que este año con el tema de la pandemia, quizás hay países que se les está dificultando, pero quizás me lo inventaron y yo me lo creí. No pasa nada. Mira, bueno, entonces me dijiste que te sientes súper bien con tu inglés. Todo lo que vas a hacer entonces durante el concurso, si lo pretendes hacer en inglés. Respuesta, la noche final, la entrevista con el jurado, todas esas cosas. Y bueno, obviamente manejarte durante el concurso. Sí, exactamente. De hecho, la entrevista oficial fue toda en inglés. Y siento que me fue excelente. Me sentí muy cómoda. Tú sabes que yo estaba un poco ansiosa por el tema de que no es lo mismo hablar inglés así en la cotidianidad a cuando tienes una entrevista que es literal como si fuese una entrevista de trabajo. Y tienes que pensar y analizar quizás temas profundos o contar una historia y enlazar los hechos todo en inglés. Eso no es lo mismo para una persona que habla hispana. Entonces yo decía, Dios mío, ¿será que yo tengo la misma capacidad de hablar tantas cosas en inglés tan fluidamente? Y resulta que sí. Ese día de la entrevista con el jurado me fue muy bien. Yo me sentí feliz, orgullosa y entonces vamos a ver qué pasa en el resto de la competencia. Amén, bebé. Que el universo guíe todas tus palabras para que todo salga bello y fluido. Y yo te entiendo perfecto con lo del inglés porque uno dice, no, no, yo lo hablo bien. Y en el momento en que uno... Si se te olvida el español, si se te enreda la lengua en español, ¿sabes? En inglés también eso pasa, pero no. Ese día nosotros te echaremos unas energías así de lejos para que todo salga bien. Igual la ventaja, yo siento que una gran ventaja es que estamos rodeados, vamos a estar rodeadas de una comunidad latina, cualquier cosa, uno va y suelta una frase en español y ese público se vuelve roto. Eso, eso, tenlo por seguro. Porque aquí en Estados Unidos se siente eso, que cualquier latina que esté en el escenario, sea del país de donde uno sea, es de las nuestras. Y queremos que esa corona se venga para este... Bueno, sé que en este continente, de este lado del mundo, entonces, ajá, hay gritos, no van a faltar, bebé. Eso está seguro. Yo quiero hacerte las preguntas más exóticas, porque esto que hemos hablado es como lo típico, la base, yo sé que todo el mundo quiere saber eso, y que tú sueltes información, pero entiendo que existe el factor sorpresa, también que todavía falta, todavía falta como un poquito menos de un mes, ¿no? de proceso, entonces, bueno, obviamente hay cosas todavía para cuadrar. ¿Te pretendes traer muchas maletas, Mari? No, no tantas. No tantas, o sea, son 10 días de competencia, obviamente no me va a faltar todos los por si acaso que uno siempre se lleva, porque no sabemos si dentro de las actividades que ya anunciaron también hay otras adicionales, entonces uno siempre tiene que estar preparada, pero tampoco es que me voy a llevar 100.000 outfits, como me han dicho, es que es como me han etiquetado en las fotos con el poco de maletas atrás, así. Vamos a calmarnos. Sí, 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 uno no piensa después la logística de eso. Yo viajé con cinco maletas, mi amor, y así, a escala, desde la bajada, la subida, la maleta, la escala, no, 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 bueno, tú igualito, gracias a Dios, viajas con más entourage. Bueno, te quiero preguntar estas cosas exóticas que a mí me divierten y vamos a comenzar por una anécdota. Algo que recuerdes hoy en día que te da risa, pero que en su momento fue demasiado trágame tierra. Puede ser durante el proceso del Miss Venezuela, puede ser durante esta preparación, puede ser cuando eras más chiquita. Me han contado, una compañera tuya me contó que se le rompió la licra en el gimnasio, pero siguió entrenando, no sé, un sucio en el diente, en una entrevista que dijiste algo que no tenías que decir. Mira, yo tengo una buenísima, tú sabes que yo cuando tenía como, yo creo que estaba en la edad de los 12, 13 años, quizás un poquito más, no sé, pero una edad es todo así como que quiero estar siempre arreglante, siempre perfecta, exacto. Yo bailaba flamenco, yo estaba en una academia de flamenco y viajaba todos los sábados a Maracaibo a unos ensayos generales y como a mí me encantaba, yo usaba como el liotar que era el típico body negro y una falda negra larga que es con la que se bailaba flamenco, era como el uniforme. Cuando yo salía del ensayo normalmente yo iba con mis papás a algún centro comercial a almorzar y yo como quería que todo el mundo supiera que yo bailaba flamenco yo no me cambiaba sino que yo me quedaba con mi liotar y yo desfilaba todo el centro comercial con el uniforme, chauceando, hasta con los tacones y todo para que sonara. Entonces yo me sentía divina, llego al centro comercial a lo que voy a subir las escaleras mecánicas, la escalera se ha tragado la falda y empiezo yo a luchar con la falda, todo el mundo me estaba viendo mis panties que eran de Dora la exploradora, gracias. Gracias a mi mamá por comprarme panties de Dora la exploradora. Y mi mamá como loca gritando al señor de seguridad para que vinieran a parar la escalera mecánica. En fin, la falda me quedó como en las rodillas y quedó como que si lo hubiese masticado no sé, un cocodrilo. Que te peleaste con un gato. Está bien, está bien, hoy en día te reíste, pero había gente conocida alrededor, o sea, o pasaste un poquito inadvertida, o sea, si no cuentas tu cuento. ese es el tema, que el centro comercial era muy concurrido y o sea, toda la gente era como que pobrecita, pero no podían evitar reírse porque es que era muy gracioso. Yo no sé qué amarrillo si la falda estuviese ahí atacada o mis panties de Dora la exploradora. Ay, vale. No sé, bueno, pero por lo menos las panties cumplían su función y viste, muy Dora la exploradora y todo, pero siempre pudo haber sido peor. Siempre pudo haber sido, no sé, una con huecos, una cosa así, no lo sé, todo muy bien y sobreviviste. Ya de grande te has caído, tú eres patuleca, yo soy súper patuleca y me ha pasado estas cosas que te estás contando, pero de vieja, pues. Un poco, yo creo que las personas que tenemos las piernas largas, no todas, somos como que muy dientes con los pies, yo suelo caerme de vez en cuando, sí, y me pasó una vez bajándome del carro, me caí en plena carretera con los tacones, pero o sea, fue una cosa como que no me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer y estuve trastabillando todo, todo como dos metros hasta que igual caí tendida en la carretera. Bailando salsa, como digo yo, cuando uno está a punto de caer en tacones. Pero uno se levanta así, como que nadie me vio, no pasó nada, me duelen los pies, terrible, me estoy muriendo, pero yo sigo. Sangrando, uno sangrando, sigue para adelante, no pasa nada, digna, las pestañas postizas para arriba, listo, seguimos con todo, ok, ok, ok. Y durante todo este proceso no te ha pasado nada que si con un fan o qué sé yo, que un día te pegaste una pestaña postiza chueca y estuviste toda una entrevista de algo así, algo que te resuena hoy en día, quizás en su momento ni te enteraste. Bueno, me pasó en un live, lo de las pestañas sí es normal, yo siento que todas sufrimos de semana de que las pestañas a veces no se pueden pegar. No, y una más salida, una más alada para un lado y la otra más adentro, el ojo más abierto, más chiquito, no sé si. Exacto, uno ya no sabe qué pega comprar, qué pestañas comprar y siempre como que están ahí que quieren molestar. Pero sí me pasó, ahora que recuerdo, en diciembre que yo hice algunos lives con algunas de mis compañeras y creo que fue en el live con Miss España que yo estaba muy concentrada en la conversación porque de verdad estaba muy interesante y de repente empiezo a ver que los comentarios están como así y la gente está como loca y una de las personas que estaba conmigo me escribe un cartel y me lo pone detrás del área de luz y me dice límpiate el diente. Yo no sé cómo yo, no recuerdo qué cara puse pero me dio mucha risa porque en eso hice conciencia de los comentarios y todos los comentarios eran límpiate el diente María Ángel tienes labial en el diente, tienes labial en el diente. Bueno, pero eso puede pasar, es normal. Es súper normal. Eso es, sí, sí. Y echar bromas así con lo que te está pasando es muchísimo mejor y ya está. Estoy segura que lo manejaste como una reina divino, no pasa nada. María, eso es... Eso, eso, metiendo el paro. Creo que me pasó con México. Mi México tenía la boca súper pintada de rojo y yo tampoco me había dado cuenta porque hay mucho delay y me lo pusieron en los comentarios. Dani, dile que se limpia el diente. Saca, saca y lo hice y todo listo. Pero bueno, ahorita con estas entrevistas así de forma digital casi nadie se da cuenta. María, les he preguntado mucho a todas cuál sería como una pregunta o un tema que a ti te gustaría hablar sobre ese escenario. Obviamente, todos ustedes están involucradas con causas, ¿no? y hay causas más cercanas a tu corazón. Al final son demasiadas y uno quisiera hacer de todo, pero hay más cercanas a tu corazón. O algún tema que a ti te sientas súper motivada a hablar. Algo que a ti te inspire que tú dices, mira, Daniela, si me hacen esta pregunta yo gano esa noche. Sí, yo creo que cualquier cosa que se relacione a la campaña que yo he venido desarrollando todo este tiempo es un plus para mí. Todo lo que se relacione con la inteligencia emocional, con el poder que uno tiene para hacer las cosas, lo que es en esencia el amor propio, yo siento que cualquier cosa relacionada con eso quizás un poquito más enfocada a la mujer, más enfocado a todo lo que emocionalmente estamos viviendo en este momento por el COVID. No te diría que exactamente el COVID porque yo siento que es un tema que todos en este punto ya dominamos porque lo vivimos por experiencia, pero sí quizás más relacionado hacia lo que es el impacto que tiene en nuestra vida y pues lo que viene después de todo esto. Eso me gusta, eso me gusta que viene después y herramientas porque sí creo que hay mucha gente que ha tenido le está dejando secuelas tanto si te enfermaste o no te enfermaste entonces eso eso me gusta, eso me gusta. ¿Tienes preparado también el discurso si es que este año hay discurso? El que hacen de introducción. Sí, claro, yo siento que ese es uno de los momentos más importantes en este momento en esta era del universo del discurso es uno de los elementos más importantes de hecho desde el año pasado es lo que te da el pase al siguiente top entonces es como que muy importante definir exactamente cómo vas a aprovechar esos 30 segundos que te dan para que te escuchen para causar un impacto y para no decir lo que ya todo el mundo sabe sino para contar algo sobre tu historia Sí, novedoso ser novedosa inteligente bomba en 30 segundos y que tenga enganche emocional algo que siempre tenga un enganche emocional es lo que más toca eso, eso, ¿verdad? Bueno, me gusta. María, es inevitable que durante un concurso de belleza y bueno, lamentablemente también las mujeres crecemos mucho como en este ambiente de comparación y es una flojera pero sobre todo tú ahorita estando en los zapatos que estás todo el mundo bueno, inclusive he visto cuentas de mises que ponen una cara al lado de la otra y dicen cuál de estas dos y bueno, no sé, yo no soy ni siquiera yo y esas cosas a mí me afectan que nos pongan sin querer a nosotras en todas esas posiciones ¿cómo haces para manejarlo todo por lo menos en este momento que está tan cerca de la competencia y que necesitas tú también estar un poco desconectada y conservar tu paz mental? precisamente eso yo siento que un poquito de desconexión y detox de redes sociales y de todo lo que ocurre en el mundo no solamente redes sociales porque incluso hasta las noticias a veces hace falta como desconectarse para estar enfocada y para mantenerse en el camino de hecho hace poco estuve viendo el live que hizo Sossi con Miss Indonesia y me llamó mucho la atención porque ella le pide un consejo a Sossi y ella lo que le dice es desconectate de las redes sociales no mires tu competencia tienes que ponerte los blinders como los caballos y eso me llamó mucho la atención porque te lo está diciendo una persona que ya pasó por allí y que obtuvo lo que todas queremos entonces tiene que tener algo de cierto y yo de hecho lo he aplicado durante todo este momento a mí me encanta responderle a las personas de hecho yo le respondo todo el que puedo cuando puedo normalmente respondo que si estoy de la mañana y yo respondiendo un mensaje porque es la hora en la que estoy como en mi cama con el tiempo para sentarme a responder a mí me encanta responder me encanta leer comentarios pero a veces sí hace falta como desconectarse un poquito y mantener la cabeza en el objetivo porque a veces no sabemos cualquier comentario cualquier situación te puedes colocar todos tenemos nuestros bajones emocionales y es normal y siento que de ninguna manera las comparaciones son buenas porque todas al final tenemos algo especial y algo único entonces siento que no hace falta las comparaciones sí bueno pero es algo que la sociedad lo explota demasiado y sí es muy estresante y te lo entiendo y me parece muy bien esa técnica pues desconectarte y concentrarte en tu camino y en lo que tú tienes que hacer bueno un talento oculto Mari ¿tienes algún talento oculto? algo que nada más sabe tu familia que tú haces bueno a mí me gusta mucho desde muy chiquita es más tengo unos videos por aquí que no sé en algún momento de mi vida quizás lo saque pero a mí me encanta o sea yo no canto yo no canto debo decir que no canto o sí canto pues pero no siento que no no se oye tan no te lo escuchan bien sí 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 yo soy de tu equipo exacto ese es el pequeño detalle pero a mí me encanta hacer show o sea yo yo me paro frente al espejo o lo hacía cuando estaba más chiquita me pongo frente al espejo y me meto en el papel del cantante yo me colocaba un lápiz aquí tú sabes para hacer el micrófono con un ganchito aquí amarrado en el cabello que paró ese micrófono es más pro que el pote champú que usamos todos tal cual y siento que eso me gusta el el limitar o el hacer el performance de algún artista que me guste es un talento que quizás pudiese explotar en algún momento también he comentado eso no lo no lo comento mucho pero sí lo he mencionado así por encimita soy muy buena escribiendo o bueno yo considero que soy muy buena escribiendo y tengo mucho tiempo trabajando como freelancer creando contenido en redes sociales para páginas web y eso pero lo hago de forma anónima porque es más que más que como hacerla público es algo que me gusta entonces siempre he sido muy buena con la reacción de hecho todo lo que ha sido contenido para mi universo todo lo que ha sido el tema de guiones discursos todo eso yo estoy súper involucrada porque es que me encanta entonces eso es algo que en algún momento quizás se pueda convertir en algo productivo mira Mari me dieron muy poquito tiempo contigo porque sé que tienes mil quinientas cosas que seguir haciendo nada más tenemos media hora quiero hacer todavía tu presentación y quiero hacer todavía el hombro y carilla que tú sabes que a la gente le fascina pero me están pidiendo que digas algo en inglés quieres que te haga una micro pregunta algo que sea como breve para que me lo respondas en inglés y entonces todo el mundo vea que si eres una dura hablando en inglés como ya me dijiste que eres una dura pero entonces ajá o no tú decides sí bueno como tú quieras ok qué pregunta te hago que sea rápida rápida y furiosa rápida y furiosa ok en el mejor de los casos si ganas ok vives todo tu año maravilloso qué es lo que vas a hacer después de vivir todo tu año maravilloso y si quedas ahí agarradita de las manos como segunda finalista también cuál es tu plan if i win or not i i want to let the world give me all the opportunities that it has because right now i'm really focused on my my goal in this time which is winning the news universe but i want to try maybe hostings for some tv shows i want to yeah i want to create my own bakery my own pastry shop or maybe a restaurant because i want to make my pastry shop to grow up and i would like to to try also the model modeling career i want to enjoy all the opportunities that might happen after this i cannot imagine what can happen because i'm right now living this moment and focus on this moment so i'm just open to everything that the world has to me maria love it and an amazing answer all well prepared all well said and hopefully everything everything that you just said comes through to the real world se haga realidad no sé cómo me puse ahorita nerviosa yo but thank you muchísimas gracias ahí ya tienen su inglés ahí ya lo habló ya ven que sí se desenvuelve súper bien y fue concreta la respuesta que eso también es importante pero yo no sé si a ti te pasa que uno en inglés se pone a deambular muchísimo sé que tienes que correr maria quieres hacer tu presentación del mismo universo o no te sientes todavía a gusto gritando venezuela todo pulmón yo estoy o sea ya yo lo dije en estos días en una historia o sea yo ya quiero necesito estar con la adrenalina del escenario para poder gritar vamos vamos calentando entonces esas cuerdas vocales qué país va antes de venezuela después va vietnam no antes de venezuela no sé cualquier país daniela de chacamela 35 USA maria ángel villasmil 25 venezuela qué emocionado me emociona demasiado yo creo que ese es el momento más bonito que uno como que puede gritar botas adrenalina y gallo lo que tenga que salir maria vamos a hacer hombro y carilla porque no sé si el delay no los va a permitir entonces vete preparando y yo te sigo a ti hacia aquel lado te estás poniendo tú ajá maria se está poniendo para aquel lado entonces yo voy para allá también entonces hacemos hombro y carilla que a toda la gente le encanta sonríe a ver ajá yo me siento tan ridícula haciendo esto pero me divierte tanto maria eres una belleza te auguro todo lo mejor ojalá cuando vengas para acá tengas algún chancecito y hacemos otra conversación sabrosísima todo el éxito del mundo cariño claro que sí me encantaría es impresionante y es demasiado lindo verte crecer y desarrollarte y convertirte en la mujer bueno no desarrollarte más en la mujer que ya eras porque siempre ha sido extraordinaria pero ahorita también no sé cómo lo lograste al siguiente nivel te mando un besote grande y todo lo mejor cariño gracias espero que nos veamos desde el día que llegue espero ahí me verás si tú escuchas una guacharaca en el fondo del lugar donde se está llevando el cabo del concurso esa es yo la que está pegando gritos y un bombillito amarillo ahí brincando esa seré yo muy emocionada y apoyándote te mando un beso gracias a todos los que se conectaron no se olviden de seguirme apoyando a mi muchacha les dejo la cuenta de instagram de ella allá abajo en la cajita de información en youtube y échenle muchas porras y denle mucho cariño adiós gracias a todos gracias Dani nos vemos un beso bye todos chao gracias a todos